Saludos amigos coleccionistas de monedas, aquí estamos con ustedes buscando los tesoros que nos hacen falta para nuestras colecciones y hoy traigo unas piezas de cubas magistrales, tanto monedas como billetes, para aquellos que les guste coleccionar billetes también de cubas pues nada, reíndese lo que sea de su galeón, póngase una jarrita de cerveza o una tacita de té, que este galeón está que arranca así que nada, no se pierda los próximos videos que estaremos hablando sobre monedas sacadas del mar y cosas por el estilo para aquellos que les guste la pura piratería, así que ya saben, reíndese una soda de un barril de lo que sea que zarpamos con este video como ustedes saben, hay muchas piezas de muy buena condición que las personas, que los coleccionistas nos gusta buscar por ejemplo, miren ustedes este, miren esto, el Banco Español de Leyes de Cuba en Verify 25, una pieza súper hermosa el grado es bajo, pero ustedes se imaginan esto en un grado más alto, bueno, lo han visto en otros videos son piezas súper buenas, súper magistrales, miren este espécimen con la firma de Aznaldo Tamayo Aznaldo Tamayo el cosmonauta, así lo voy a llamar últimamente para no tener que mencionar ni el nombre del susodicio esto es un espécimen, también es parte de la numismática de Cuba y bueno, también tenemos otros billetes que están por acá, miren esto, muestra, esto es una muestra de 10 pesos del año 1960, de cuando Cuba ya dejó de ser Cuba el 59 y después Cuba se convirtió en áreas verdes, como dicen por allá los paisanos miren este billetico, qué magistral Eli, pero esta serie 000, de qué estamos hablando esto es un espécimen y es del año 1957 una pieza súper hermosa todo lo que tenga la imagen de José Martí son piezas muy coleccionables por la historia del apóstol igual que estos billetes, una vez más este está en grado 45 y esta pieza del 1896 son piezas que honestamente yo se miran y te transmiten esa parte de la historia de Cuba que muchos de nosotros desconocemos o desconocíamos porque ya nos hemos ido educando tanto ustedes como yo, por supuesto porque eso se trata en esta vida en esta piratería hay muchos otros billetes que los iré enseñando en otro video todos estos billetes están a disposición muchos de ellos se han vendido otros de ellos hay alguna gente que los quiere pero si estás interesado en este tipo de billetes puedes llamar al 786-566-3059 y te los haré llegar si estás dentro de los Estados Unidos miren esto de 50 centavos también del Banco Español de La Habana magistral pieza y miren este otro piezas magistrales hay muchos de ellos yo los voy enseñando usted mira el video le gusta cualquier pieza me escribe y me dice o me llama y yo le puedo ceder cualquier de estos billetes para su colección yo tengo algunos para mí que me he quedado con ellos pero hay otros que hay que salir de ellos porque se me hunde el galeón se hunde el galeón sé que estás loco porque te enseñe lo que hay debajo de la de esa de esa moneda pero te la voy a enseñar ahorita miren este otro miren este error no tiene los números ¿verdad? de serie vamos a ver otro de 20 pesos que debería ser como este que está acá con los números de serie aquí y este no tiene los números de serie un error cometido bueno error cometido no a este se le llama una prueba de ATM es decir que a los cajeros automáticos son los billetes que se usan y al parecer no tienen este número de serie son billetes que a veces yo eh desconocía de ellos otros si se conoce por ejemplo este billete que tiene de importante billete la letra Z es un billete de reemplazo por eso es que está aquí en estos momentos y bueno les voy a enseñar estas magníficas piezas no quiero que el video sea muy largo porque tengo después que editarlo y me toma un poco de tiempo miren este ABC de 1936 hace mucho rato que no me cae ninguno certificado los precios se han explotado gracias a Dios logré obtener algunos antes que esto pasase como ustedes saben es mi moneda preferida el ABC aquí ustedes ven este es el 38 que siempre está en estos videos y también les quiero mostrar este 8 reales sin circular de Carlos IV también una pieza bastante buscada por los coleccionistas y es de la seca de México 8 reales y el ensayador FT miren esto después les voy a estar enseñando en otros videos sobre otras cuestiones que están pasando por acá por este su canal el pirata de Cuba pues nada si usted me pregunta el precio de estas monedas o billetes yo te lo voy a responder esas monedas y esos billetes valen lo que esté dispuesto a pagar otros por ellas yo pagué por estas monedas bastante y lo pagaría de nuevo sin problema ninguno porque hoy en día valen casi el doble de lo que yo pagué pues nada nos vemos en un próximo programa si quieres otros videos como estos ya sabes lo que tienes que hacer suscríbase comparte el video chau chau